Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video. Ahora tenemos esta moneda de 50 pesos, donde aparece Benito Juárez. Moneda común que circuló de 1988 a 1992. 50 pesos en la serie inoxidable, con un peso de 7.3 gramos. Un diámetro de 23.5 milímetros. Un grosor de 2.3 milímetros. Y podemos ver aquí su adeñación. Es una moneda que no tendrá alcanzando más de 5 pesos en buenas condiciones. Normalmente su venta sería por kilo. Y algún detalle que podemos ver significativo de esta moneda, pues es de las primeras que circularon en acero. También el uso del sistema Braille, ahí aparecen los puntos arriba de la cabeza de Juárez. Y bueno, es todo por el momento. Gracias por ver el video. Y suscríbanse y denle like. Hasta la próxima.